Música de altura, producciones Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi me pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Es estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Y de este amor Hoy queda nostalgia Solo para ti Monté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendí de lejos No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar, caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sin ti Se fue mi calma Senderito del alma Senderito de amor Agrupación Altagracia Claro que sí Senderito del alma 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 Senderito del alma